Hola mis hermosos y bueno hoy estamos afuera porque voy a estar trabajando en lo que es la casa como verán hay mucho que limpiar, está como que rayada y bueno pues voy a estarla limpiando y después la voy a estar pintando, la voy a limpiar nada más con wipeys que vienen siendo así como que toallitas húmedas y con acetona y bueno después la voy a estar pintando toda con pintura de aerosol, de spray como yo la conozco, blanca la voy a pintar toda blanca, lo de adentro después lo voy a decorar, si nos pasamos, si manchamos lo de adentro no importa porque eso lo voy a estar tapando completamente, así que bueno pues empecemos les voy a mostrar primero como se ve ahorita para que después vean como quedó bueno como verán todo esto lo voy a estar quitando, tiene color, tiene como marcador, todo eso lo que no le puedo quitar igual lo voy a dejar porque pues les digo eso lo voy a estar pintando pero vean tiene manchas, todo acá está completamente rayada y sí, esta que habría de esa mesa de abajo, pero no importa, la estoy usando nada más como les digo para eso en la parte de arriba no está tan mal, todo eso yo creo que ni lo voy a tocar porque aparte no se ve pero sí, esto es lo que voy a estar haciendo, como verán está rayada así que bueno pues voy a estar les digo limpiando todo esto sí le voy a dar una pasada arriba, no sé si lo voy a pintar o no, pero pues sí le voy a dar una pasada así que sí, así se ve, para que tengan una idea de cómo empezamos y cómo va a terminar ¡Gracias! 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 y bueno como verán ya va quedando un poco más limpia si hay alguna que otra manchita como podrán ver este de este lado y así o sea no mucho pero eso me preocupa tanto porque la voy a estar pintando más que nada quiero limpiar lo más que pueda así que bueno continuamos ¡Gracias! y bueno y ahora voy a estar quitando esto porque eso de todas maneras lo voy a pintar lo voy a tapar pero sí voy a quitar lo más que pueda de esto ¡Gracias! 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 listo como verán ya quite ahora sí que lo más que pude lo demás está super pegado pero bueno eso lo voy a tapar nada más que quería quitar lo que estaba flojo para que no se fueran a ver como bolas y así cuando ya ponga el otro papel así que pues ahora qué les parece si empezamos a pintar ahí la parte de abajo esa no la toqué porque esa no está pelada eso de arriba porque estaba se estaba cayendo entonces iba a molestar si va a ver feo a la hora de poner de tapizar pero como la parte de abajo no está así lo voy a dejar y bueno como les comenté voy a estar pintando con esta que nada más es pintura de así de spray de aerosol creo que lo conocen algunos países así que pues vamos a estar pintando con esta toda completamente la voy a pintar toda completamente de blanco lo de abajo las partes todas las de afuera y bueno lo de adentro las paredes no realmente porque eso como quiera lo voy a estar tapizando pero bueno pin y vean bueno así va quedando ya ahora lo que voy a hacer es que voy a dar unos retoques con pintura de acrílico eso para sellar todo para que quede completamente blanco y pues así que hagamos eso y y listo como verán y ahora solo esperamos a que se seque pero ya quedó y bueno decidí que estas partes sinceramente no lograron pintarse bien como lo tenía planeado entonces esto lo decidí mejor dejarlo así ni siquiera le moví pinte nada más las orillas y esto lo voy a estar tapizando así que bueno lo vamos a dejar así y ahora vamos a estar pintando todos los bordes de adentro para que cuando tapicemos quede como que más limpio entonces bueno vamos a estar tapizando eso pero la casita ya va quedando y de este lado bueno va así y como les digo intenté pintar pero si fue bastante difícil entonces decidí mejor lo voy a tapizar pero las orillas así va quedando y listo como verán ya quedó pintado y bueno eso le puse un poquito de acrílico y un poquito de pintura de spray al igual que hice lo que es el resto de la casa y la parte de abajo igual y bueno mis hermosos olvidé grabar disculpen pero en esta parte estaba despegado en alguna parte del video habrán visto que estaba despegado de aquí lo único que hice fue pegarla con esta que es carpenters loose que es pegamento para madera yo pegué esto todo alrededor le puse pegamento lo cerré y limpié el exceso y fue todo y ya quedó perfecto entonces ya no se mueve porque esta parte se salía entonces sí disculpen pero sí fue esta carpenters loose y bueno mis hermosos así va quedando ya y está completamente seca y como verán me gustó me gustó como va quedando vean está completamente ya pintada todas las orillitas todos los bordes la parte de adentro todas las orillitas esto como podrán ver me pasa no importa porque eso lo voy a tapar eso nada más más que nada era lo que eran todas las quería pintar las orillitas vaya entonces sí bueno pues así nos va quedando ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a estar tapando estas partes todo esto esto y estas partes voy a estar cubriendo todo eso este todo lo que viene siendo como la parte de afuera de la casa vaya y esta parte también la voy a estar tapando y para eso voy a estar utilizando papel de este este papel lo compré en michael's escogí este porque quiero que sea así como la parte de afuera yo sé que varios me dijeron pinta la morada pinta la diferente las partes de adentro voy a hacer la decoración diferente ya ven que las casas por fuera son de cierta manera y por dentro pues es diferente entonces por eso es que realmente no importa que colores haya escogido pero sí quise hacerla ver como más real así que escogí este que viene siendo como madera sobre esto voy a estar poniendo en estas partes en estas partes y para lo que es la parte del techo iba a escoger un negro pero al final decidí hacerlo un poquito más femenino y voy a ponerlo de este rojo para que combine un poquito con este otro color que escogí así que pues sí y para eso lo único que voy a estar utilizando bien te vas a mí tengo mi cortador tengo mis tijeras porque no sé qué voy a usar para cortar sobre todo para esas partes tengo aquí mis navajitas tengo para pegar voy a estar pegando con pegamento de este que viene siendo nada más pegamento de barra pero voy a estar utilizando este que es pegamento como para como se le dice para rompecabezas como cuando lo quieres pegar rompecabezas sí entonces sí este es así trae como una brochita y bueno eso lo voy a estar utilizando como que para las esquinas para que alcance a pegar bien y luego donde no alcance con la barra y lo demás pues ya se va a hacer con el pegamento de barra y bueno aquí tengo mi lápiz por si acaso lo ocupo pero sí vamos a empezar y listo y bueno con estos pedacitos que nos sobraron de lo que corté de los otros los voy a estar utilizando también los voy a reciclar y bueno esto los voy a estar poniendo en la parte de abajo para hacer un borde y luego ya ponemos el otro papel así que eso va a ser para la parte de abajo pero bueno voy a estar pegando este y luego voy a pegar este así así que pues ¡Gracias! otro papel que tenía agarré otra parte y para este pedazo entonces bueno este lo voy a estar pegando aquí de esta manera y luego ya la parte de abajo ¡Gracias! 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 así va a quedar y ahora pues sacamos lo demás listo y de igual manera vamos a hacer el otro lado bueno como verán ya va quedando aquí tenemos este lado y bueno tenemos acá de este otro lado también ya eso ahora vamos a hacer lo mismo con estas partes vienen siendo lo que vienen siendo las cuatro partes de enfrente ok ok eso aquí va a ser voy a medir y es voy a poner otra vez 11 así es 11 por 12 y medio entonces 11 por 12 y medio es el tamaño que voy a estar cortando estos para y antes de marcar necesito asegurar que el papel esté de lado como lo necesito que en este caso es así así que el 12 que es más largo lo necesito a lo largo así que bueno voy a poner esto así nada más para medir necesito que sea 12 y medio entonces 12 y medio entonces necesito que sea aquí 12 y medio y vamos a cortar eso y bueno también aquí voy a necesitar otro de 12 y medio entonces va a ser aquí ok tengo ya los 12 y medio y 12 y medio y ahora necesito medir igual check previsto y necesito medir lo que son 11 y 11 ah 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 así queda así ya entra perfecto y bueno decidí que le voy a estar poniendo de la misma manera que usé los bordes estos sobrantes los voy a estar utilizando en las dos orillas y así voy a hacer todos y de esa manera no tengo que desperdiciar estos que me quedaron así que esto como verán le sobra más así que bueno tapando con esto pues ya queda bien así que pues sí vamos a estar haciendo eso aquí tengo los cuatro vamos a estar haciendo los cuatro diferentes con bordes y de la misma manera los vamos a pegar con pegamento de barra y con pegamento de rompecabezas y bueno así vamos a usar de la misma manera los otros y listo y ahora esta parte que viene sobre el techo la voy a estar tapizando con este rojo así que voy a empezar a marcar lo más difícil yo creo que van a ser estas esquinas porque como verán están pequeñas entonces lo que voy a hacer es que voy a meter esto de esta manera y voy a empezar a marcar a doblar básicamente y bueno ya que tengo ese pedazo ese es el pedazo que voy a cortar entre bien aquí y sí cabe perfectamente entonces bueno ya que estoy segura que cabe perfectamente ahora necesito otro más ok este va a ir así el otro lo voy a ocupar que vaya hacia el otro lado entonces este lo voy a voltear y yo creo que puedo usar este lado a ver que lado sería mejor si no así se voy a estar ocupando este lado listo entonces ya tengo para los dos lados listo y bueno voy a pegar y voy a poner un poquito de voy a pegarlo de la misma manera pero en este caso voy a ponerle de este aquí porque no me va a caber obviamente el pegamento que voy a utilizar entonces voy a pegar de este de este lado ponemos este y de esa misma manera hacemos el otro lado y listo así va quedando y bueno ahora la parte del medio la vamos a hacer de la misma manera con rojo aquí en medio igual con papel del mismo color y listo entonces bueno ya tenemos el techo completo y listo y listo así va a quedar bueno, esto obviamente es la parte de afuera como podrán ver, lo que viene siendo el techo la parte de afuera, todo eso todavía me falta como verán, la parte interior lo único que hice fue como les había comentado antes los bordes estos pero todo esto va a ser tapizado en papel todo esto no he decidido si le voy a poner alfombra o papel, voy a hacerle divisiones para las diferentes recámaras, para el área del baño lo que es la recámara el baño la cocina, todo eso no sé exactamente que muebles le voy a poner todavía, no he decidido así que por eso es que no puedo poner todavía el papel tapiz porque si lo pongo muy acá entonces el cuarto tendría que terminar acá si lo pongo muy acá el baño tendría que terminar, entonces prefiero ya que tenga los muebles acomodados o sea como los necesito ya voy a saber en qué parte voy a poner cada habitación lo que es la sala, la cocina y todo eso pero sí por lo pronto así va quedando este video más que nada lo hice para que vean cómo pueden restaurar a veces vemos juguetes viejos juguetes abandonados y pensamos que ya no sirven que están feos, que están dañados pero si usan un poquito su imaginación y su creatividad pueden lograr cosas geniales ya ven esta casita cómo llegó y pues creo yo que está quedando muy linda ya solo falta la parte interior y bueno eso viene muy pronto los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho y hasta la próxima bye mis hermosos chau